No te sientes, anda. Si vienes para acá te ducho. Voy Antonio, estoy aquí. Buah, tengo pa' ducharte tres veces. ¿Quieres un fusil? Si. Toma. Este me ha calado algo. Ah, bueno, aquí tienes. Caral. Te has calado bien. Con un pollo. Pues sí Ahí te dejo unos zonitos que quieres llevarles ¿Te has ido en coche Antonio? Sí, es que he escuchado por aquí tiros Está en sangre y ya vas ¡Hostia esto que me da! Viene el compañero Ah no, pues él tiene el compañero Este es de otra familia ¿Dónde hay aquí para repararse? Repollo, repollo, vamos Aquí hay un... Voy, voy A ver Este... Espera Con esto me vale Gente mala Una gata podrida Hay que matar una tortuga ¿Qué más hay aquí? Una tortuga No, o que... Ah no, no es una tortuga ¿Qué nos han puesto? Que el que hemos... El... El que hemos elegido Pero que no es una tortuga Que es otro... otro bicho Aquí está la tarjeta de... ¿Dónde está? Ahí... Ahí... Esto es un culema O vamos Vale, al oro, al oro No andan mal de oro No andan mal de oro Y ahora Eso va a acabar con la... La temporada Y... No vale pa' nada ya A ver... Tengo fusil Vamos a cambiar esta escopeta Uy, hay tres muertos Que llevo a la anterior Llegamos un mes malo eh, Antonio ¿Eh? Llegamos un mes malo... No he borrado ninguna Ni una, Antonio No he borrado ninguna No he borrado ninguna No he borrado ninguna No he borrado No he borrado Porque tenía de un precio muy buena No se han borrado Porque tenía un precio muy buena Suscripción Pero si no... ¿Qué? ¿Está aquí metido el cabrón este? Rata catana Oh Rata catana Rata catana Estaba preguntando a ver si había alguien ahí Rata catana 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 que no está de lado a nosotros. Voy a contratar aquí a... El 15, no te digo yo. Contrata el que hay que contratar ahí. Lo voy a intentar, Antonio. ¡Va acá! Me está disparando el del contrato. Que estás muy lejos. Él no levanté. No. ¿Dónde está? Déjale que le toque. No me dejes el otro. Y aquí hay otro. A ese ya le he tocado. Ese era el contrato. No me matas podrera. No me matas. No me matas. De esta forma, ¿por qué tenían tanto miedo de huir? Porque sabían que algo malo podía pasarles. Como nos puede pasar al otro en cualquier instante. Bueno, al ser así los dejamos, ¿no? que no se los dejamos. No se lo hametro. No se lo ha retrocedo. No se lo ha retrocedo. No se tiene que hacer esta forma. Un tío en vehículo Haciendo ahí el mongo El mongo pelongo Pollo fuera A ver que me va a mandar aquí el Give me some telephone, para estar viendo la carrera ahora, en recurso directo ¿Qué carrera? Pues será la de la bicicleta 15-8, Antonio Pues en la Fórmula 1 fue ayer No tendrá mis hilacos Sí ¿Cuántos quieres? Los que puedo darme Venga, vamos a dividirles Esos son misiles, eh Ya ¿Tienes tú también lanzamisiles? Sí 13-7 12-6, sin viudas A ver cómo andamos de medallones No veo ningún medallón Tv mis apk Ah, sí, sí, aquí Ah, es para android esto Tv mis apk 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 Tv a ese futuro Tv mis apk Tv mis apk Ahora sí que podemos coger el , Tv de una gripe, un aviar, una gripe aviar, ah, te habrás enterado quien se ha muerto, no Antonio, no, quien, uno que ha estado vivo, un familiar, un familiar directo de su majestad, el Felipe, bueno, de las dos majestades, de Felipe y de Juanca, acá en el entierro, no, primo del Felipe y sobrino, y sobrino al Juanca, bueno, el hijo tonto de la hermana tonta, el hijo tonto de la hermana tonta, nada, a ver, tanto es así, pues es normal, En Cataluña, tres, me tienen que seguir tranquilamente, tres de cada cuatro presos menores de 21 años son extranjeros, el 72,1%, pero la friolera es que nada menos que el 41,5% son barroquís, seguidos por argelinos y albaneses, no está haciendo el comentario, son las cifras oficiales, que cada uno saque sus conclusiones, siendo evidentemente una minoría respecto a la mayoría de población del país, es decir, en otras palabras, a pesar de ser una minoría, hay una mayoría de población penitenciaria que pertenece a alguno de esos colectivos, ¿no? Pero según dices... Bueno... Y sea de Iker. Sí. Va a haber que irse de aquí. Vamos a coger el coche. No puedo quitarlo, no sé porque a mí... Otra cosa que tienen que arreglar, porque yo a veces no la... No la puedo... Dale. Es que yo... Ahora no hay música. Cuando te subes tú... No. No, no. Ahora no hay música. Ahora estoy yo no hay música. La habrá quitado. Es que me pones... 5-3, eh, Antonio. Aquí está el... La mano. Cuidado que también ahí me da yo. Quédate. Aquí. Están ahí delante, los dos tíos, eh. Pero eso no salió ni del coche, Antonio. De miedo que tengo. Esos son parejitas, eh. Aquí están. Aquí están en la playa, eh. Ahí. No salió ni del coche, Antonio. De miedo que tengo. Qué vergüenza. ¿Eso te tira hacia arriba el rebufo ese? Sí. ¿Y te mata o no? No, no, no te mata. No sé si nos podemos esconder... Ya por eso, como es fuego... Cuidado, cuidado. Espera un poco. Que se movan. Cuidado, cuidado. Espera un poco. Que se movan. Vamos a ponerles nerviosos. Cuidado. Que más nervioso me he puesto yo. Me han parado, eh. Ya, ya. Vete para acá donde estoy yo. Que sé por dónde andan. Creo que es el... El que no es el paro es el soltero. No. 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 Que el contrato viene detrás de nosotros. Ahí están. Ahora sí. Muerto. Cuatro, dos. Cuatro, dos. Eh... Quedan dos del medallón, Antonio. Ya. Qué jodido está la cosa. Va a ser importantísimo la torreta de Antonio, eh. Ya los veo. A uno, por lo menos. Van con el gancho. Cuidado con la tormenta. Cuidate aquí, quedate aquí. Comandante Harvey. Cuidado. Comandante, que vas a ver cómo ganamos la partida. O no. O no. Tienes un 50%. Ahí están. No. Si no, lo veré luego en... Como tus padres, ¿no? En el grosso directo. Bueno, ya he quedado. Yo no iría. ¡Toma! ¡Toma, toma! ¡Toma, toma! ¡Cabrón! ¡Está para cargar de medallones! ¡Rata miserable! ¡Por Dios! ¡Qué escopeta se han metido en la puta. Está cargando todavía, al final no lo he visto. Vaya hostia que le he metido. ¿Y el otro cómo ha muerto, Antonio? Por la torreta. De COVID. La sala iba a pedir una pequeña repetición. Venga, vamos a ver la repetición. Madre de Dios, madre de Dios. Ha sido brutal. A las 4.28 de la tarde del domingo, 3 de marzo. Brutal, brutal. Hola. Jugando ayer con gente muy buena y no me gusta. Son muy aburridos, ¿no? Nivel 455. Y me ha dicho Abongo que hay jugo con uno que tenía un 600. El de Dios tenía un 455. Pero, 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 pero esa que no tiene vida, ¿no? No, hay gente que huele a, en su cuarto huele a repetición. Coño, cuida con la Marta, que tienes a un bicho detrás. Sí, te están viendo, Marta. Tienes un bicho raro detrás. ¿Dónde? Ay, me siento con paparazzis. Una Marta salvaje apareció. Sí. Pero la vez me he ido a España, Carmen. ¡Hombre! Tienes un poco el tiro, anda. ¿Eh? Igual la vez lo he secado. Vamos a ver. ¿Qué dice? No sé. Ah, mi madre. Ah, digo, digo, porque esa es otra persona. Pero, Marta, ¿qué estás enseñando todos los tangas? La madre que me parió. Los tangas. Hombre, está ahí cogiendo los tangas. El perchero ese del tendedero. A ver, vamos a ver cómo. El tap tiene mi tío también, ¿eh? A ver. Con tangas bragas de todo. Espera, que vamos a quitar un poco de... Parece un hop-tap después de... Cualquier día parece que tenga mi tío ahí. Eh, a ver. Aquí es cuando quedamos cinco. Pues este tiene un montón. Pues tiene un montón de muertos estos, ¿eh? Hombre, no sería por falta de medallones. El cabrón. Es que le metí. Y estaba yo cascado. Si no, la salida que está ha sido mala. Ha salido bien, pero vamos. No me gusta tu nuevo estilo de stream, ¿eh, Antonio? ¿No te gusta? No. ¿Y qué sobró o qué falta? Mira, me sobran las nubecitas esas y tal. Lo puedes incorporar en la imagen del juego, yo creo. Yo creo. Y la de Valladolid, España... También ponerlo... No sé, de otra manera más. Yo quitaría esas tres imágenes que tienes y las dejaría en plan... No, no son tres, las nubes en el fondo. Ya, ya, pero que yo eso se lo metería directamente en la imagen del juego en pequeño. Y tu cámara la pondría a la mitad de altura de la izquierda con un marco, un marco azul, un marco mirado o algo así. A ver, marco bien hecho. Vale, marco. A ver mis recomendaciones, ya haz lo que quieras. Pero eso huele a cutre de lejos. Lo de las nubes y lo de Valladolid, España, ahí, raro... Pues se le tiene que ir a buscar. Para que no te lo sé, ¿no? Tú ya dices dónde estás. Claro. Lo que yo no sé por qué ahora no se oye el juego. No sé, no entiendo esto de... Que no es el juego, no. Antonio, eso no lo ha sido nunca. No, no se oye ahora. Cuando esté aquí en... En repetición a mí tampoco ayer. No se me oye, no sé por qué no se oye. No sé, yo tampoco. Que... ¿Jugamos? Espera, espera, que estamos dando la repetición a ver cómo han muerto estos dos. Sobre todo el que no mató, yo. ¿A quién has matado tú? ¿A la tortuga o al otro? No, al otro. ¿A tú has matado, no? Bueno, pues estoy viendo a la tortuga, a ver cómo han muerto. Ah, bueno, le sacude un montón la torreta. Le pillo ahí de... Eran unos hijos de albañil, ¿eh? Sí, sí, sí. Hostia, a ver, le pega y una... Buah, buah. ¿Has matado tú los dos? O para que te ayudo a la torreta mía. Venga, volvemos a la sala. Ahí, entre plas, toma, en toda la boca. Bueno, muy bien, pues aclarado. Aclarado, vamos.